Primera carrera por las vocaciones La pastoral ocasional de la arquidiócesis viene preparando la primera carrera de atletismo por las vocaciones, incentivando así la presencia de Cristo en su iglesia por todos los ámbitos de la vida. Esta gran actividad se realizará el 2 de septiembre en Sacaba, iniciando en el kilómetro 8, a la altura de Udabol, recorrerá la avenida Villazón, ingresará por la avenida Monseñor Alcócer, llegando a la meta en puertos del Templo Parroquial de Sacaba. Pueden participar todas las personas con espíritu deportivo, teniendo ya confirmada la presencia de colegios, confirmando catequistas, grupos parroquiales, religiosos, religiosas y sacerdotes, con dos categorías, jóvenes y mayores. La inscripción es gratuita y se realizará en la parroquia de Sacaba, Guaynani, Merga y Colón. Se premiará a los participantes con bicicletas, trofeos, medallas y diplomas. Esta actividad es organizada por la Vicaría de Sacaba junto a la Pastoral Vocacional. Mayores informes a los teléfonos. 6-8-7-5-9-4-4-4-3 Ven y participa de esta actividad deportiva, que contagia el Evangelio presente en todo acontecer de la persona. ¡Gracias!